En una zona del noroeste de Guayaquil casi impenetrable en temporada de lluvias, una madre de familia asegura que su hija de 17 años de edad sufrió hace dos semanas los síntomas de chikungunya. Todo el cuerpo tenía toda la cara, todo en forma de sangre. Antes andaban los de la malaria, antes ellos me ayudaron a sacar a la bebé así, que ya la saqué casi muerta a la bebé. Mientras espera que le confirmen el resultado en el hospital de infectología, asegura estar más tranquila porque la niña se recupera sobre todo de los dolores intensos. Sin embargo, los vecinos de Montesinaí están preocupados por la presencia de abundantes mosquitos. La gestoria de tinólico tiene que estar temprano ya entoldado porque no se puede, al menos con ese mosquito que anda ahorita, no se puede andar hasta tan tarde. Ya hay golpes de siete, uno ya está entoldado. Roger Naranjo, en el cantón guayacense de Pedro Carbo, califica al chikungunya como una enfermedad delicada. Uno no se puede ni sentar, ni estar acostado, porque uno está acostado a levantarse y uno no puede, tiene que ayudarlo. Yo entiendo porque ya me pasó eso. Tenemos ahorita confirmado ocho casos. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, como está bien, estamos haciendo las visitas. Las autoridades de salud de la Zona 5 están en alerta además por los casos sospechosos presentados y se ocupan en realizar los cercos epidemiológicos para fumigar las áreas afectadas. Gustavo Espinoza, Ecuador TV La Zona 5 de la Zona 5 Júlie de Salud Pública